Ya lo dijo Daniel Scioli, el embajador en Brasil, también lo dijo el mismo presidente Alberto Fernández. Es otro panorama, completamente distinto, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, se entiende que los nexos y el diálogo es absoluto, sobre todo entendiendo cuál fue el acompañamiento que planteó el propio Alberto Fernández cuando Lula estuvo preso, ¿no? De hecho, si hubo un presidente electo que se hizo eco de los reclamos de libertad de Lula da Silva, fue el propio Alberto Fernández, y esto sin duda tiene un peso muy concreto. Además de que también hay que tener en cuenta que Daniel Scioli ha sido, si bien no es un diplomático de carrera, ha sido un diplomático muy activo y ha generado propuestas muy concretas, digamos, en este contexto, donde lo que planteabas vos es clave, ¿no? Este hecho, este objeto, donde el principal socio comercial de la Argentina es Brasil y esta coincidencia ideológica en un contexto regional donde las principales siete economías están en la centroizquierda, ¿no? Claro, tal cual. En su discurso, Augusto, parecía, la verdad, un discurso argentino, porque en algún momento se repetían algunas cuestiones que pasan también en nuestro país. De hecho, habla de la grieta. Recordemos que en las últimas elecciones Lula se impone ante Jair Bolsonaro, pero por pocos votos, o en realidad no con una diferencia tan sustancial entre lo que obtuvo uno y obtuvo el otro. Por lo tanto, en ese sentido, va a ser todo un desafío, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, se da en un contexto de absoluta polarización con un Jair Bolsonaro que no quiso entregar la banda presidencial, con un Hamilton Murado, el vicepresidente, que tampoco, de hecho, en forma muy simbólica, una representante cartonera de color, fue la que le hace las entregas a Lula. Ahora, digamos, no era una exigencia, la Constitución de Brasil no plantea que sea una exigencia a la entrega, pero se trató de hacer algo representativo en relación a dónde va a ir el Brasil de Lula da Silva, ¿no? A tratar de equilibrar las diferencias, hizo mucho este, en ese concepto, ¿no? Bueno, de hecho, habló de 33 millones de brasileños que hoy no pueden comer, de la mitad de la población en la pobreza, y por lo tanto, la necesidad de reflotar algunas medidas políticas y sociales para cambiar esta situación, ¿no? De hecho, hubo algunas medidas que ya quedaron el mismo día de ayer, el primero de enero, publicadas en el boletín oficial. Tal cual, tal cual. El objeto va a radicar, de hecho, hasta el nivel discursivo por ese lado, en un contexto en el cual ya tiene designados los 37 ministros, hay una ampliación de los ministerios, y en un contexto totalmente distinto a como él toma en el 2003 al Brasil. En su momento, el expresidente Cardoso le entregó a un país en un contexto en el cual se hace entrega de la banda, en el cual hay diálogo. Hoy por hoy es totalmente distinto, con una polarización muy concreta, y de hecho, con aplicaciones en materia de seguridad. Tal cual. Que llevaron bastantes exigencias, ¿no? Para que alrededor de 300.000 personas, 19 exmandatarios, alrededor de 160 representantes de países ONG, acompañaran este proceso, que también hay que ser sinceros, por otro lado, a nivel exterior, desde la comunidad europea, desde varios países de Latinoamérica, y de lo que hace también, a lo que es hacia el Medio Oriente, había una expectativa muy importante hacia un triunfo de Lula da Silva en el sentido de lo que representa en materia exterior, ¿no? Un Jair Bolsonaro que había dejado a Brasil bastante aislado. Sí. En ese sentido, el panorama es auspicioso para nuestro país, ¿no, Augusto? Sin duda. Mira, yo siempre trato de poner un ejemplo en relación a lo que es el nexo comercial con Brasil, y planteo que cuando Brasil mueve un punto su PBI, a la Argentina le repercute el 0,25 en forma indirecta. Eso creo que justamente grafica la importancia y el nivel, digamos, de condicionamiento que tiene para nosotros el hecho de que no existan políticas mancomunadas, ¿no? Sí. Creo que el contexto con el Brasil de Lula es totalmente distinto, por lo menos para el gobierno de Alberto Fernández, y para un potencial gobierno opositor, hay sectores del Frente Cambia que también públicamente plantearon que preferían a Lula da Silva en el gobierno en relación a lo que representaría en materia comercial en relaciones internacionales, un triunfo como el que se acaba de dar. También me hago eco de que el actual Lula da Silva no es el mismo Lula da Silva de 2003 a 2010. Es un Lula más político, un Lula que trató de llegar a sectores de centro-derecha. De hecho, Gerardo Almin, el actual vicepresidente, en su momento fue opositor, pero el argumento de esos es que los unió la posibilidad de que pudiese seguir Jair Bolsonaro y de esa forma hasta trataron de modificar colores en campaña y en algunos momentos fueron del rojo al blanco para tratar de contener justamente a los sectores que no se sentían representados con la centro-izquierda o con el Partido de los Trabajadores. Tal cual, demostrando mucha cintura política en este último caso, sobre todo entre lo que fue la elección y el balotage, ¿no? Y es lo que le permite a Lula, en definitiva, ya quedarse con este tercer mandato en Brasil. Augusto, te agradecemos mucho. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que sigue ocurriendo en Brasil con la asunción de Lula da Silva y con la presencia de Alberto Fernández, quienes, de hecho, desde el gobierno argentino le dieron una participación o una importancia muy preponderante, muy importante en todo esto que tiene que ver con la asunción, ¿no? Sin dudas, sin dudas. De hecho, hasta por ahí me apuro un poco, pero yo creo que hasta puede llegar a existir. Pueden haber intenciones del propio Alberto Fernández o del Frente de Todos de tratar de hacerse eje de la imagen del propio Lula da Silva para lo que puede llegar a ser un 2023 en el cual tienen un objetivo muy claro a nivel de elecciones, ¿no? Augusto, muchas gracias. Nos encontramos pronto. A usted.